En los últimos 25 años, numerosas empresas han sido llevadas a los tribunales o han ocupado los titulares porque sus proveedores trataron mal a los trabajadores o contaminaron el medio ambiente. Gobiernos en todo el mundo están adaptando leyes que obligan a las empresas a saber lo que pasa en sus cadenas de suministro y a informar de ello al público. Usted dedica mucho tiempo a evaluar sus proveedores en cuanto a calidad, precios y flexibilidad. Pero estos no son los únicos riesgos en su cadena de suministro. Un solo escándalo en un proveedor podría constituir la diferencia entre atraer nuevos clientes e inversores o perder los que ya tiene. Numerosas empresas se están comprometiendo explícitamente a mejorar las condiciones en sus cadenas de suministro. Algunas empresas hablan aquí de derechos humanos, otros utilizan los términos sostenibilidad o responsabilidad social corporativa. Sin embargo, cómo llamar este proceso importa mucho menos que su contenido. Averiguar cómo impacta su empresa en las personas y emprender pasos para abordar estos impactos. El siguiente video describe lo que significan los derechos humanos para sus proveedores y cómo estos se pueden poner manos a la obra. Los derechos humanos pueden sonar algo nuevo para su empresa, pero son de hecho un componente de muchas cosas que ya está haciendo. Los derechos humanos no le obligan a cambiar radicalmente la forma de evaluar a sus proveedores, pero sí le obligan a reconsiderar sistemáticamente sus riesgos. Los derechos humanos son un concepto que se escucha mucho en la actualidad, pero ¿sabe lo que significa para usted como empresa? He aquí algunos conceptos básicos. Los derechos humanos son un conjunto de principios que definen cómo se debería tratar a las personas. No se las debería maltratar ni expulsar de sus tierras. Deberían tener acceso a alimentos y asistencia sanitaria con independencia de su género u origen. Todos los países del mundo han aceptado estos principios y cada persona en el mundo tiene derecho a ellos. La mayoría de los derechos humanos pueden verse afectados por las empresas. Cuando los trabajadores inhalan gases tóxicos, se está violando su derecho a la salud. Cuando un directivo contrata sólo a personas de su propia raza o religión, se está violando el derecho a la igualdad. Cuando las empresas compran tierra sin consultar a sus habitantes, se está violando el derecho a la propiedad. Estos temas son complejos y las empresas no se pueden ver responsabilidad de cada problema en cada país. Pero las empresas están comprobando progresivamente cómo sus actividades impactan en los trabajadores, en los clientes y en las poblaciones. Y están emprendiendo pasos para asegurar que estos impactos sean positivos. Entonces, ¿por qué debería empezar su empresa a pensar así? ¿Por qué no cumplir simplemente la ley y ya está? Primero, y hay que aceptarlo, esto importa a sus clientes y a los clientes de sus clientes. Gobiernos en todo el mundo están adoptando leyes que obligan a las empresas a respetar los derechos humanos en sus cadenas de suministro. Si no se suma a este proceso, empresas líderes en todo el mundo pueden dejarle atrás. Segundo, importa a sus trabajadores. Algunas de las más grandes empresas del mundo han incrementado la satisfacción y productividad de sus empleados colaborando con ellos para mejorar las condiciones. Dicho de otro modo, respetar los derechos humanos puede hacer más próspera a su empresa. Tercero, y ante todo, ¿por qué es lo correcto? Las leyes nacionales proveen los requisitos absolutamente mínimos para evitar que las empresas sean denunciadas ante los tribunales o por los medios de comunicación. Pero las leyes no obligan a las empresas a establecer buenas relaciones con sus empleados, sus proveedores o sus vecinos. Las empresas que emprenden estos pasos no están evitando meramente sanciones, están construyendo una empresa capaz de sostenerse a largo plazo. Respetar a los derechos humanos en sus actividades suena como una tarea dura y complicada, y en cierto sentido lo es. Pero la meta no es tener un historial de derechos humanos perfecto de la noche a la mañana. La meta es abrir canales de comunicación, entender sus impactos en derechos humanos y desarrollar sistemas para su gestión. Aquí tiene algunos primeros pasos. Conozca a sus trabajadores. Esto no tiene por qué ser sofisticado. Para algunas empresas puede comenzar con algo tan simple como instalar una caja de comentarios cerca de la salida. Lo importante es preguntar a los trabajadores sobre sus condiciones y escuchar sus sugerencias para mejorarlas. Conozca a sus proveedores. ¿Ha hablado sobre las condiciones de trabajo o los impactos ambientales con las empresas de las que compra? Cuando visita proveedores para comprobar la calidad o eficiencia, incluya criterios como los horarios de trabajo o el uso de equipos de protección individual. Conozca sus impactos en derechos humanos. Si contrata a muchos trabajadores poco calificados, sus mayores impactos pueden ser la política salarial o los contratos. Si envía productos a todo el país, sus impactos pueden ser los horarios de trabajo de los conductores de sus camiones. Si su empresa consume mucha agua, puede estar causando que aumenten los precios para la población local. Una vez que conozca sus impactos, debería estar preparado para comunicarlos. Actuar en derechos humanos no implica cambiar todo en su empresa. A corto plazo, céntrese en beneficios rápidos para mejorar sus condiciones de trabajo. A largo plazo, colabore con otras empresas en su sector o región para mejorar las condiciones en su cadena de suministro. Muchos de sus clientes estarán dispuestos a ayudarle a emprender sus primeros pasos. Además, tiene numerosas normas, herramientas, redes y organizaciones de la sociedad civil a su disposición. Así que, ¿por qué no empezar ahora? Ahora que ha visto el video para sus proveedores, ¿qué primeros pasos podría emprender usted? Primero, conozca las cuestiones que más afectarán probablemente a sus proveedores. No tiene que volverse un experto, pero debería ser capaz de reconocer algunas señales de alarma. Segundo, incluya criterios sobre derechos humanos en sus sistemas de auditoría y control existentes. Tercero, pregunte a sus proveedores cómo abordan sus impactos. Un proveedor que no entiende sus valores es un proveedor poco dado a implementarlos. Cuarto, use el manual que acompaña este video. Encontrará muchos métodos para colaborar con sus proveedores para mejorar su actuación. Nadie espera que su empresa o sus proveedores se vuelvan perfectos desde el inicio, pero conocer sus riesgos es el primer paso para abordarlos.